Hola compañero, compañeradera, ¿te doblaste el tobillo? ¿Se dobló el tobillo tu hijo, tu hija, tu hermano, tu esposo? Bueno, por favor, vamos a hacerle un fortalecimiento para ayudar a tu cuerpo a que resuelva esa cuestión y sobre todo que no te vuelva a pasar. Por lo tanto, ahora lo que te voy a pedir es que pienses en tu línea media, como si hubiera una línea en el medio de tu cuerpo, energética, una línea delgada, que tiene mucha energía, y simplemente pienses en eso. Lo que vamos a hacer es separar tu mente para que no cause dificultades. Vamos a separar tu mente y vamos a separar en segundo lugar tu espíritu y vamos a dejar equilibrado mente, cuerpo y espíritu para que este fortalecimiento, estos ajustes, estos comandos que vamos a hacer, sean viables para que se puedan activar al 100% del tiempo y del espacio, o sea, en cualquier tiempo y a nivel, a tiempo cuántico. O sea que cada vez que vos lo veas a este video puedas tener beneficios de ello. Por lo tanto, ahora sí pensá en tu tobillo o en el tobillo de, ya te dije, de tu ser querido, de esa persona que vos querés ayudar. Vamos a resolver y disolver cualquier tipo de maldición que puede haber hecho que tuvieras ese accidente. Vamos a resolver maldiciones indirectas, en primer lugar. En segundo lugar, vamos a resolver cualquier maldición parcialmente indirecta que tenga que ver con el accidente en tobillos. Y en tercer lugar, todas las maldiciones directas. Vamos a borrarlas, a desconectarlas. Vamos a quitar todos los detonantes que la causaron. Todas las memorias que puede haber o que podés llegar a encontrarte en el futuro o más adelante. Y todo el efecto acumulado lo vamos a disolver a ser menos infinito. En segundo lugar, vamos a ver si hay karmas. O sea, vos o algún ancestro tuyo lesionando o golpeando, traumatizando los tobillos de los otros. Entonces, en este sentido vamos a borrar todo lo relacionado, conocido o desconocido, por nosotros. Vamos a disolver todas esas memorias. El origen causa todas las razones generadoras de karma por el cual te podés haber lesionado los tobillos, ¿sí? O ese tobillo. Entonces vamos a resolver y a borrar total, completa y permanentemente todo el karma indirecto, directo y parcialmente indirecto que te puedas llevar más adelante a doblarte nuevamente esos tobillos. Vamos a disolver y quitamos todo el efecto acumulado. Vamos a quitar cualquier trauma o microtrauma que pueda tener a nivel molecular, a nivel celular, vamos a corregir todo el trauma celular que se puede haber ocasionado, a nivel tejido, a nivel hueso, y vamos a fortalecer esos huesos, al hueso del tobillo, bueno, todo lo relacionado con la pierna de más arriba, del pie. Vamos a poner fuerte todos los huesos y vamos a establecer una reconexión entre esos huesos, la médula espinal y la médula espinal y esos huesos. Ida y vuelta, total, completa y permanentemente, para que la médula espinal pueda enviar sanación, autosanación a lo que sea ese hueso. Ahora vamos a asegurarnos, vamos a asegurarnos de que, vamos a fortalecer toda la zona linfática, el sistema linfático para que haya un flujo bien fuerte de linfa en toda la zona, para que se pueda deshacer de todo el líquido que se puede haber juntado, intra y extracelular excesivo, lo vamos a enviar, vamos a abrir agujeros negros y vamos a enviar todo el líquido intra y extracelular a esos agujeros negros, agujeros de gusano, y todos los demás por los portales de salida del cuerpo, los físicos y los no físicos, los energéticos. Sobre todo vamos a asegurarnos de abrir barbilla, pecho, axilas, manos y planta de los pies, dedo de los pies, dedo de las manos. Vamos a poner fuerte todas estas zonas para que todo lo que tenga que irse por ahí se vaya. Sobre todo a nivel de planta de los pies para que todo baje. Vamos a asegurarnos, vamos a limpiar todas las mitocondrias de las células para vamos a quitarle el exceso de sodio, de potasio, de histamina. Toda la histamina que se acumuló la vamos a disolver a cero menos infinito y vamos a incrementar la antihistamina natural. A ver qué más podemos hacer. Si ya se ha inflamado, vamos a quitar toda la inflamación que puede tener el pie. Vamos a bajar toda la inflamación al mínimo porcentaje posible. Luego vamos a desbloquear, descongestionar en realidad, vamos a descongestionar toda la zona afectada y vamos a quitar todo el exceso de congestiones que ha tenido anteriormente también tu cuerpo o el cuerpo de la persona que estés ayudando. Vamos a corregirlo también, total, completo y permanentemente, siempre fortaleciendo el sistema nervioso central primero. Y ahora vamos a desbloquear sangre, linfa y energía. Vamos a asegurarnos de que todos los meridianos de acupuntura, eso que ponen agujita los chinos, bueno, todos esos meridianos están fuertes y están liberados de cualquier contaminación física, psíquica, mental, sobre todo la mental. Vamos a quitar todos los pensamientos, juicios, críticas. Toda esa gente que te dijo, uy, ahora no vas a poder pisar, uy, qué problema, ahora no vas a poder caminar bien. Todo eso lo vamos a borrar total, completo y permanentemente, a ser menos infinito. Y vamos a conectar todos los meridianos con esta zona afectada y la zona afectada con los meridianos. Vamos a conectar toda la zona afectada con los chakras y los chakras con la zona afectada. Están asegurándonos que sangre, linfa y energía están formando una fuerte tríada que te van a ayudar a resolver cualquier cuestión en el tobillo. Y ahora vamos a buscar en el lado opuesto del cuerpo. Si te doblaste el tobillo izquierdo, vamos a quitar todos los traumas recibidos en esta vida, en otras vidas, y de ancestros en el hemisferio derecho. Y vamos a reparar el hemisferio derecho y vamos a hacer una fuerte conexión. Pie y tobillo izquierdo, hemisferio derecho. Hemisferio derecho del cerebro y pie y tobillo izquierdo. Y ahora vamos a hacerlo, si te doblaste el tobillo derecho, o el pie derecho, vamos a hacer lo mismo con la zona izquierda, el hemisferio izquierdo del cerebro. Vamos a borrar todos los traumas recibidos en esta vida, en otras vidas, ancestros, conciencias colectivas, todo lo que pueda ir ahí, lo vamos a borrar y vamos a restablecer esa conexión fuerte neuronal. Lo vamos a reparar para que se junte, para que haya una conexión súper fuerte entre hemisferio izquierdo del cerebro y tobillo y pie derecho. Y de vuelta total, completa y permanentemente. Ahora vamos a fortalecer esos cambios, vamos a reiniciar, recalibrar y reprogramar o rejuvenecer todo el sistema. Bueno, puede quedar también restos. Yo lo que te pido es que si vos tuviste un accidente en el tobillo, veas este video una vez, otra vez, e intentes hacerlo seguido hasta que vayas cediendo. Esto no le va a hacer daño para nada a tu cuerpo. O al contrario, puedes llegar a sanarlo, puedes llegar al menos a ponerte más fuerte hasta que vos puedas ir a ver a un profesional que te pueda decir cómo está ese tobillo. Bueno, te mando un beso grande y ojalá, ojalá lo utilices. Chau, chau.